Con 93% arrasa a María Corina Machado en las primarias, la Comisión Nacional de Primaria ofreció un primer boletín con 26,6% de las actas escrutadas. Más que una lección, se trató de una aclamación casi por unanimidad de María Corina Machado por parte de los venezolanos que quieren sacar del poder al régimen de Nicolás Maur por José Gregorio Martínez. Superando una larga lista de obstáculos y todas las expectativas, los venezolanos expresaron este domingo en una elección primaria que define el escenario político del país de cara a las presidenciales de 2024. Las encuestas no se equivocaron. María Corina Machado consiguió un triunfo indiscutible y arrasador. Más que una lección, se trató de una aclamación casi por unanimidad. La Comisión Nacional de Primaria, CNP, anunció en su primer boletín que la abanderada de 20 Venezuela, que contó con el respaldo de otros partidos como Voluntad Popular, BP, obtuvo el 93,13% de los votos. Los desafíos técnicos y logísticos para la celebración de un proceso electoral autogestionado eran enormes, pero la ciudadanía respondió masivamente, aunque no se conoce aún el número total de electores y el porcentaje de participación, ya que el primer boletín se ofreció con 26,6% de las actas escrutadas. El resultado es más que contundente. Las dificultades también aparecieron al momento de la totalización con el bloque de los servidores que retrasó el anuncio, según denunció la CNP. Con los números dados a conocer recién pasadas a las 12 de la noche, hora de Venezuela, María Corina acapara a 552.430 votos, de un total de 601.110, contados hasta el momento. Con este resultado, María Corina Machado es oficialmente el nuevo resto de la oposición venezolana, que cuenta con el respaldo del resto de candidatos y partidos que participaron en los comicios de este domingo. Hubo una sección que pretendió marchar la jornada. El abanderado de acción democrática, Carlos Prosperi, que había pedido 48 horas antes que se postergara la votación, hizo una declaración en la que asomó que desconociera el resultado. Sin embargo, su partido se apartó de lo que llamó una posición unilateral e incluso Manuel Rojas Pérez, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de AD, aclaró desde su cuenta de X que hay que aceptar y acompañar lo que la mayoría está expresando hoy. Prosperi ocupó el segundo lugar con un muy lejano 4,75% tras conseguir solo 28.153 votos. El resto de los candidatos aparecen con porcentajes inferiores al 1%. Se espera que este lunes su partido Acción Democrática ofrezca una rueda de prensa para dar a conocer su posición oficial frente a los resultados. La participación total se estima que estuvo cercana a los 2,5 millones de electores. Como consecuencia de una asistencia a la urna superior, a la esperada incluso hubo centro de votación donde se agotaron las boletas electorales. Para solventar esta situación, el CNP ordinó a finales de la tarde que los centros que hubiesen cerrado y contaran con material electoral sobrante, lo trasladen aquellos donde hubiese electores esperando poder ejercer su derecho al voto por parte de papeletas. Será este miércoles cuando la Comisión Nacional de Primaria proclame oficialmente a Mario Corina Machado como venceora de estos comicios, que la acreditan como la banderada de la Plataforma Unitaria Democrática, coalición que agrupa a la mayoría de los partidos de oposición para enfrentar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024.